5 mil pesos que salen mañana, así que ya empezá a mandar tu SMS y además podés votar a través de la aplicación Combat Argentina. ¡Se viene el verde! ¡Esto es Chupate! ¡Esto es Chupate! ¡Se viene el verde! ¡Esto es Chupate! ¡Se viene el verde! ¡Esto es Chupate! ¡Se viene el verde! ¡Esto es Chupate! 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 ¡Muy bueno! Muy bien el equipo verde Y vos decidís quien se lleva este punto Mandá tu SMS al 2211 Con la palabra Pod espacio A si querés votar para el equipo rojo Pod espacio B si querés votar para el equipo rojo Mandá tu SMS al 2211 Y te podés ganar 5.000 pesos Que salen mañana Y si no, votá a través de la aplicación de combate argentina También que ahí te la tenés que descargar Y podés votar para tu equipo favorito Muy bien equipo verde, muchas gracias Me voy a quedar con Laurita Por favor retínense hacia sus casas Porque como siempre La gente ahora está esperando Dice, sí, muy lindo como baila Pero yo no puedo hacer eso ¿Qué hago? ¿Qué me enseñan? Hay pasos básicos de ritmo latino Eso básico Porque hay gente Yo sé bailar años de baile Pero hay gente que no sabe Voy a llamar a un asistente Por favor Entre... Ah, ah, ah Él también está a tono hoy Jefe, ¿le robó una camisa? No, no ¿De dónde sacó el gato la vestimenta? Esa es la de él, señor Muy bien Lo veo muy elegante, gato Especialmente diseñada Perdón ¿Por qué discrimina así el gato? El gato y Virginia es una cosa Ya está Y Laurita está esperando también A él no se hace problema Él es un latin lover Él... Donde sea ¿Qué pasa? Mirá, yo creo que para romper el hielo Para romper el hielo hacemos un pasito ¿Qué hacemos, Laurita? ¿Saben contar hasta tres? Hasta tres, sí Sí, perfecto El paso básico es un, dos, tres Ok Un, dos, tres Uno Dos Ah, pues ahí cambiaste el lado Ok Bueno, música entonces Un, dos, tres Corre todo Corre la alfombra Corre el perro Corre a la bubela Y va Un, allá Dos Otro, otro Pégate el chicotazo Así sería Polémico Pégate el chicotazo Pero ese me sale A ver Va A ver ¿Para el helado también? Muy bien Sí, sí Todo lo puedo hacer, Laurita Otro, otro A ver ¿Cómo es? Los clásicos son Tres para adelante Dos para atrás A ver Va Yo cuento, va Háganlo Un, dos, tres Va Un, dos, tres Va Un, dos, tres Va Muy bien Estoy quedando como guatemco, Messi ¿Eh, Gato? Demuestre En el centro De la escena Dímelo Esto es ritmo Latino Con el gato Están los capitanes también Que bailen con el gato A ver Vamos gozando Para la gozadera Vamos gozando Y Laurita también Vamos gozando Para la gozadera Vamos gozando Para la bailadera Amigo goza tu vida Todo, todo lo que puedas Amigo goza tu vida Todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere Nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere Nada de eso se lo lleva Vamos gozando Gozando Para gozar Muy bien Ritmo latino Con el gato Que tiene todos los ritmos Incluidos en el cuerpo Bailen, bailen, bailen Sigue bailando Y yo mientras les cuento Que ustedes son el curado Usted decide Quien gana este punto Tenés que mandar tu SMS Al 2211 Con la palabra Vot espacio A Si querés votar para el equipo Rojo Vot espacio B Si querés votar para el equipo Verde Todos mandando tu SMS Al 2211 No solo decidí Tu equipo No solo lo hacés ganar Sino que vos Te podés ganar 5000 pesos Que salen mañana Y además podés votar A través de la aplicación De combate argentina También Descargatela Y votá ¿Cuál fue tu equipo? ¿Cuál fue el mejor? ¿Cuál fue? ¿Fue el rojo? ¿Fue el verde? Bueno Vos los decidís Muy